Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Estoy aquí porque el mercado lo ha querido. A raíz del último vídeo polémico, barra divertido, barra cagada, ida de olla de Joe Biden, muchos me habéis pedido que hiciera una recopilación de los mejores bloopers de Joe Biden, que precisamente no es que tenga pocos. Y todo esto con las elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Elecciones que enfrentarán al candidato demócrata Joe Biden frente al presidente Trump. Y bueno, os pongo un poco en contexto para los que no estéis al tanto de la política estadounidense, que es totalmente normal. Al fin y al cabo tampoco llega mucho a España, llegan poquitas cosas, casi todo tonterías, de Trump ha dicho esto o algo sacado de contexto o algún escándalo o algún tiroteo o algo así. Siempre llegan cosas de ese estilo. Y bueno, ¿qué ocurre con Joe Biden? Joe Biden, podemos decir que es un hombre que ya está mayor. Está mayor y los años se notan. Y digamos que entre los republicanos hay mucho la broma de que el señor está un poco ya tocado de la cabeza, está senil, no está en sus cabales. Y esto digamos que se fundamenta en muchos errores y muchos momentos un poco raros e incómodos que ha tenido en muchas apariciones públicas. Errores y confusiones que ponen en discusión la salud mental de este señor que, como bien os digo, tiene 77 años. Evidentemente, pues Trump aprovecha para hacer broma respecto a todo esto y digamos que burlarse de su rival del Partido Demócrata. Le llama Sleepy Joe, le llama Creepy Joe. En cierto modo, Trump le había puesto motes a todos los candidatos que había dentro del Partido Demócrata. Si os acordáis, a Elizabeth Warren la llamaba Pocahontas. ¿They're going to cover, like, Sleepy Joe Biden? ¿They're going to cover Pocahontas? And I just want to thank you because you're very, very special people. You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas. But you know what? I like you because you are special. Trump la llamaba Pocahontas ya que Elizabeth Warren dijo que era descendiente de nativos americanos. Evidentemente, pues, ves los rasgos de Elizabeth Warren y, pues, no dan lugar a creer que es descendiente de nativo americano. Esto es como si yo ahora digo que tengo ascendencia nigeriana. ¿Sabes? Como no sea por el rabo, vamos. A nuestro querido Bernie Sanders le llamaba Crazy Bernie. Let's say I'm running against Pocahontas or Crazy Bernie. I tell you, I got to hand it to Bernie. I saw him up there the other day. That hair is getting whiter and whiter and he's getting crazier and crazier. And I saw him. We'll stop Donald Trump. We're stopping him. We're going to stop him. And I looked at my wife, I said, you know what, you gotta hand it to that guy, man, that guy. He doesn't quit and that's okay. Crazy Bernie. He is one crazy dude. Este Trump, qué grandes momentos nos deja para el espectáculo. O sea, si Trump no existiera, habría que inventarlo. Pero bueno, señores, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. ¿Cuál ha sido la última confusión de Joe Biden? Ha venido a raíz de una pregunta que tuvo en una entrevista sobre su salud mental. Mr. Vice President, your opponent in this election, President Trump has made your mental state a campaign topic. And when asked in June if you've been tested for cognitive decline, you've responded that you're constantly tested. In effect, because you're in situations like this on the campaign trail. But please clarify specifically, have you taken a cognitive test? No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test? Come on, man. That's like saying you, before you got in this program, you're taking a test where you're taking cocaine or not. What do you think, huh? Tengo que decir que a mí me hace bastante gracia la respuesta de Biden. Ese tonito barrio bajero de, come on, man. What's up, bro? Huh? What do you think, huh? Y esa última frase con ese tonito que te la podría haber firmado perfectamente Kanye West. What do you think, huh? My car's got to be a convertible, huh? What do you say? Oh, lo juro que me mata. Are you a Jody? O sea, Jody. Eso es como un slang super slang, tío. Es como típica palabra que no debe salir de la boca de un candidato a la presidencia de Estados Unidos por decoro. Are you a Jody? What do you say? Yo quiero pensar que Biden habla así para ganarse al votante pandillero, ¿no? Para que sienta cercanía, para que le caiga en simpatía. To President Trump, who brags about his test and makes your mental state an issue for voters. Well, if he can't figure out the difference between an elephant and a lion, I don't know what the hell he's talking about. Did you watch that? Look, come on, man. I know you're trying to goad me. But, I mean, I'm so forward looking to have an opportunity to sit with the president or stand with the president in debates. There's going to be plenty of time. And, by the way, as I joke with him, you know, I shouldn't say it. I'm going to say something I probably shouldn't say. Anyway, I am very willing to let the American public judge my physical and mental fitness. No, hombre, no. No, no, tío. Qué cringe, tío. Pobre hombre, en verdad. Me da pena, tío. Está hablando de que está perfectamente de su salud mental y cognitiva. Y llega al final de la frase y no consigue terminarla bien. Y se traba. O sea, un desastre. En el siguiente fragmento vais a entender por qué a Joe Biden le llaman Sleepy Joe. Me recuerda a cuando estaba en el instituto y me preguntaban algo y no tenían ni puta idea de qué responder. Es que es clavadito. Pero atentos a la siguiente entrevista. Es una auténtica joyita. Cringe a niveles insospechados. We should be making those masks. We should be moving on those ventilators. We can do that. Why doesn't he just act like a president? That's a stupid way to say it. You know, Donald Trump was an ass. I really wish he... Sorry. Go ahead. No, no. Probably best I don't. Dios, tío, tío. Qué incómodo, tío. Qué incómodo, tío. Qué cringe. Pero qué es esto, tío. O sea, mirad la cara de la presentadora. Durante la entrevista. Está alucinando. Está diciendo, pero ¿y este hombre de dónde ha salido? I just can't figure the guy. It's like, I don't know. It's like watching a yo-yo. I shouldn't have said it that way. It's like watching. It feels that way. I want to ask. I want... Mirad la cara de la presentadora, de verdad, por favor. Mirad la cara de la presentadora. I tell you what, I'm so darn proud of those poor people who have lost, you know, anyway. Esta entrevista, os lo juro que tiene fragmentos surrealistas. O sea, es como, pero ¿qué es esto, tío? Ojito al siguiente fragmento, que es una auténtica joyita, de verdad. No os va a decepcionar. Con esto entenderéis porque muchos dicen que Biden chochea y que la salud mental, ojito con ella. O sea, está el tío en New Hampshire y se cree que está en Vermont, ¿sabes? Que a ver, está cerca, pero tío, ha sido de viaje a New Hampshire. O sea, no ha sido a Vermont, ¿sabes? Es como, si vas a Madrid y dices que estás en Toledo. O sea, no tiene nada que ver. Porque no podemos reelectar, no podemos ganar esta reelección, perdón, solo podemos reelectar a Donald Trump. Soy Donald Trump y aprobado esta mensaje. Biden es el Mariano Rajoy estadounidense, de verdad. ¿Tiene de estas? Vamos. Pero a montones. Que, por cierto, si veo que este vídeo gusta bastante, yo creo que deberíamos hacer una recopilación de los bloopers de Mariano Rajoy. Aunque sea para la historia y para el recuerdo. Porque de Rajoy también tenemos, vamos, una buena ristra. Estoy listo en día uno, después de más de tres años en oficio, ¿por qué no Donald Trump listo? Señor presidente, wake up. En este fragmento entenderéis perfectamente por qué Trump le llama Sleepy Joe. Señor presidente, wake up. Y bueno, empecemos con las declaraciones desafortunadas. De estas, Biden tiene unas cuantas. No hombre, no, 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 hombre, no. Es que, es que, madre mía, tío, o sea, más que Biden es como el típico boomer, el típico boomer que tú en confianza, pues, le conoces y sabes cómo es. Y entiendes muchas veces que puede decir ciertas barbaridades sin ningún tipo de maldad. Pero sabes perfectamente que si tú a ese boomer le pones enfrente del mundo en general, a ese boomer se lo comen por las barbaridades que está diciendo. Este es un buen ejemplo. Es como, cabrón, si estás hablando de las mujeres maltratadas, no digas que hay que seguir golpeando y golpeando y golpeando. Se puede malentender muy fácilmente. Y en el siguiente fragmento vais a ver un gran ejemplo. Y en el siguiente fragmento vais a ver un gran ejemplo que, ojito. Menuda metedura de pata. Es que, además, lo peor es que Biden tiene muchísimos votantes afroamericanos y se mete cada cagada de este estilo, de verdad, pero cada cagada. O sea, decir que los niños pobres también pueden ser igual de listos que los niños blancos. Es como, tío, tío, no digas eso. Es que es la típica barbaridad que te dice el boomer inocentemente, realmente sin maldad, pero deja entrever todos esos estereotipos racistas que realmente tiene y que se supone que no tiene. El siguiente es un fragmento de una entrevista que causó una tremenda polémica. O sea, se comieron literalmente a Biden por una respuesta un tanto racista. Pero ¿a quién se le ocurre responder así? Si dudas entre votar a Trump o a mí, entonces no eres negro. O sea, ¿estás asumiendo que los negros son una masa uniforme, homogénea de pensamiento que como borregos tienen que votar al Partido Demócrata, que no tienen sentido crítico? Sobre esto hablaba Kanye West en una entrevista en la cual decía ¿Por qué yo, por ser negro, tengo que votar lo que me digan ciertos blancos o lo que me digan los demócratas? ¿Por qué? Y aquí en este presidente, yo no veo anything estés bien. Y le digo que, ok, so last year you all tried a tell me quién amén me voy a votar porque yo soy black. Ahora este año, white liberals are trying to tell me quién amén me voy a votar porque yo soy cristian. That would be like, I live in Calabasas, so everyone in my car has got to be a convertible, ¿eh? It's just based on your vision of what I'm supposed to do. Es no a matter of whether you like it or who like it. We are in a country where we allowed to like whatever we like. What do you say to people that say you turned your back on the culture or black people? Exactly, 100%. I have turned my back on the idea of victimization mentality. We're always pointing at the white people, but yet we want to spend all of our money on foreigns. We want to spend all our money on luxury as opposed to going and buying some land. America is for sale and there's a lot of barren land. Disney bought a lot of it in Florida, but the culture has you focused so much on fucking somebody bitch and pulling up in a foreign and rapping about things that could get you locked up and then saying you about prison reform. When I was sitting in front of white people and they thought, I wouldn't have thought you would like Trump because of the racism. So you mean tell me I make every decision based off my color. The most racist thing a person could tell me is that I'm supposed to choose something based on my race. Esto lo hacen muchos partidos políticos. Si eres mujer, me tienes que votar a mí. Si eres negro, me tienes que votar a mí. Y si eres gay, me tienes que votar a mí. Al final es creer que estos colectivos son masas aborregadas de pensamiento único que no tienen pensamiento crítico y no hay nada más racista que decirle a un negro que por ser negro tiene que votar a los demócratas. Eso sí que es verdaderamente racista. El siguiente fragmento digamos que hay debate sobre si a Biden pues se le escapó un airecillo en esta entrevista. Escuchad. Yo no sé qué ha pasado ahí, pero ahí están las imágenes. Y el último blooper que tenemos de Biden es Biden teniendo una pequeña confusión en un mitin. Es que esto es Biden en estado puro. O sea, ¿tiene de estas? De verdad. A montones. Así que nada señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy un vídeo más desahogado para que os echéis una risilla. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dejar un like ahí abajo y haré más vídeos de este estilo con otros personajes. Y nada señores, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.